Ya estoy aquí por ver mejorar mi vida Me vine al norte con una grande ilusión Era mi afán de ayudar a mi familia Pero ay que suerte tan perra me tocó Yo la adoraba y la escribía día con día Y le mandaba un dinero en cantidad Pero al volver ¿Cuál fue la sorpresa mía? Que en brazos de otro la vine yo a encontrar Esa no pija Por eso lloro y me emborracho día con día Porque la ofensa no muy fácil se me olvida Pero al saber de la ver que ella a mí no me quería Hoy la maldigo y la odio hasta el morir Nunca voy a negar No sé que te quise Si es verdad que tú fuiste en un tiempo La dueña de mi alma y de mi corazón Como toda cualquiera fingiste Un amor o un cariño que nunca lo puedes sentir Alguien sin corazón No te culpo de todo el suceso Yo también tuve un buen porcentaje de culpa Al creer en tu fingido amor Más o menos ya me daba cuenta De ese negro pasado que tienes Más o menos ya me daba cuenta Más o menos ya me daba cuenta Más o menos ya me daba cuenta Y que sienta de veras quererte En poco tiempo se dará cuenta De que siempre ha sido una cualquiera Tiene que sucederte lo mismo Porque a los mil diablos te tienen que mandar Pero dicen por ahí que los perros Cuando prueban los huevos se amañan Y aunque los castiguen vuelven a buscar Pobre de alguien que cree en tus mentiras Y que sienta de veras quererte En poco tiempo se dará cuenta De que siempre ha sido una cualquiera Tiene que sucederte lo mismo Porque a los mil diablos te tienen que mandar Tu pelo son hilos de oro Tus ojos color de cielo Tus labios son dos jazmines Por eso te quiero, por eso te quiero Tu cuerpo es cosa divina Tu cintura es delgadita Tu andar es distinto a todas Jamás he visto otra más bonita Allá hay mi amor Allá hay mi amor Qué linda eres Así quisiera que fueran todas Las mujeres Adiós, adiós Mis sufrimientos Mis sufrimientos Cuando tú estás cerca de mí Yo estoy contento Allá hay mi amor Qué linda Qué linda Qué linda Qué linda Qué linda Qué linda Quisiera que fueran Todas Las mujeres Adiós 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 Mi sufrimiento Cuando tú estás cerca de mí Yo estoy contento Dime que tienes en tu boquita Que sin tus besos no puedo estar Te traigo siempre en mi pensamiento Y cada día te quiero más Mas nunca dudes de mi cariño Aunque yo siempre te dé a adorar Cuando me besas y me acaricias Siento morirme de la emoción Me gusta todo lo que tú tienes Por eso es que eres mi adoración Por tanta dicha que tú me has dado Yo te regalo mi corazón Pídeme todo lo que tú quieras Por no dejarme nunca de amar Yo te aseguro que mientras viva Solo en tus brazos yo quiero estar Para quererte toda la vida Y para darte felicidad Pídeme todo lo que tú quieras Por no dejarme nunca de amar Yo te aseguro que mientras viva Solo en tus brazos yo quiero estar Para quererte toda la vida Y para darte felicidad Y para darte felicidad Desde eso no he venido Solo por venirte a ver El miedo no lo conozco Me lo andé reconocer Por ahí dicen que son varios Los que me quieren matar Son patos les pesa el buchi Que tan alto han de volar Pues que me han de hacer No me han de matar Si me echan al once Me enseño a marchar Si me echan al mar Me enseño a nadar Porque estando aquí Les he de esto va Desde eso no he venido Solo por estar contigo Solo por estar contigo Dile a los que no me quieren Y aquí están ya tu querido Pues que me han de hacer No me han de matar Si me echan al once Me enseño a marchar Si me echan al mar Me enseño a nadar Porque estando aquí Si me echan al mar Te quiero porque te quiero Tu amor me nace del alma No existe en el mundo entero Cariño igual al que yo te doy Te llevo en mi pensamiento Y llenas de luz mi vida Que importa mi sufrimiento Si poco a poco me acerco a ti Yo te seguiré Yo te seguiré corazón Hasta la muerte Hasta que consiga de ti Lo que más quiero Y si no me cambia jamás Mi mala suerte Con parte nada más corazón Seré feliz Las olas del mar inmenso Se abrazan y se acarician Y yo con un solo beso De tu boquita Daría mi ser Más fuerte que mil cadenas Es lo que traigo en el alma Tu amor me da muchas penas Tal vez por eso Te quiero más Yo te seguiré corazón Hasta la muerte Hasta que consiga de ti Lo que más quiero Y si no me cambia jamás Mi mala suerte Con parte nada más corazón Seré feliz Con parte nada más corazón Me encanta Yo te seguiré corazón Lo que más quiero Yo te seguiré corazón Y yo te seguiré corazón Morenita, de ojos negros, dime cuándo, dime dónde te puedo ver Para decirte mil cositas, que te van a sorprender Morenita, tú no sabes, lo que sufro, lo que lloro, por tu querer Y por eso, quiero verme, para hacértelo saber Morenita, encantadora, tu respuesta, quiero ahora, mi pobre alma, te lo implora Morenita, tú no sabes, lo que sufro, lo que lloro, por tu querer Y por eso, quiero verte, para hacértelo saber Morenita, encantadora, tu respuesta, quiero ahora, mi pobre alma, te lo implora Cuando me muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal Porque sé que de morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis locos, empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella, yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis locos, empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me aloca, me aloca, me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti Me gustan tus manos, cuando te saludo Y sudo, y sudo, sudo de nervios de pensar De poder alcanzar tu alma En cuerpo y alma, todo me gusta de ti Me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres En cuerpo y alma, todo me gusta de ti En cuerpo y alma, todo me gusta de ti Me gusta tu estilo, medio despistado Pecado, pecado fuera no soñar Ni poder alcanzar, ni poder alcanzar Tu alma, en cuerpo y alma, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Soñarte si soy el mayor de mis placeres En cuerpo y alma, todo me gusta de ti Me gusta todo, todo me gusta de ti De ti De ti Que dirán los de tu casa cuando me miran tomando Pensarán que por tu culpa yo me vivo Emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas Estas borracheras y ándale Pero hasta cuando dejen tus padres De andarte cuidando y ándale Cada vez que vengo a verte Siempre me voy tropezando Siempre me voy tropezando Es que tengo mala suerte O es que me está lloviznando Y ándale Pero si vieras tengo mi charco y mi hierro agloreando Y ándale Pero si vieras tengo mi charco y mi hierro agloreando Y ándale Me dicen Me dicen que soy un necio Porque me ando emborrachando Y a pesar de tus desprecios Yo quiero seguir tomando Y ándale Y ándale Pero si vieras como son lindas Esas borracheras y ándale Pero que bellas paso las horas Vaceando botellas y ándale Y ándale Y ándale Y ándale Y ándale Y ándale Soy feliz recordándolo Y ándale Y ándale Y ándale Y ándale Yo necesito saber, pa' quererte locamente Que me digan tus ojos si hay luz, que tus labios me besen Y en ese beso poner Las cosas más lindas que tiene el amor ¿Por qué? Te hizo Dios tan linda Que no hay oro que pague tu amor Si las cosas más lindas tú me las diste en la vida Si todo mundo te canta ¿Por qué no cantarte yo? ¿Por qué? Te hizo Dios tan linda Que no hay oro que pague tu amor Si las cosas más lindas tú me las diste en la vida Si todo mundo te canta ¿Por qué no cantarte yo? Señores pido permiso para cantar estos besos Para cantarle a un amigo Que en Chihuahua es muy querido Y también en Sinaloa Por varios reconocidos Le gusta calar la banda Y a los conjuntos norteños Tomando con sus amigos Se amanece días enteros Y sus caballos bailando Hombre caballos Hombre caballos sinceros El compachullo es alegre También muy enamorado Le gustan mucho las hembras Le gustan mucho las hembras Él no lo puede negar Sean morenas o abuelitas Él las quiere por igual En su cheroque del año Siempre lo miran pasear Con la mujer más bonita Pa' su vida disfrutar Los hombres que lo acompañan Son amigos de verdad En su avioneta de lujo En su avioneta de lujo Vuela por toda la sierra Se va para el otro lado A visitar a las huelas Regresa a paz Sinaloa El compachullo es un hombre Porque su gente lo espera Ya con esta me despido Con un saludo sincero A toditos mis amigos No se les vaya a olvidar El compachullo es un hombre Un hombre alberto a cabal